PRB Una mañana me levanto pensando Que te hice que tú cambias de tanto Y me di cuenta que no fue por mí Ese mal tú te lo hiciste a ti Mis amigos ya me miran extraño Y es porque pienso que a ti te extraño Pero sé muy bien que no es así Cuando doy a ti te lo di Y es que antes de quererme a mí Tú solo debes amarte a ti Y aunque tú todavía me llamas Ya no quiero saber de ti Una canción antes no te escribí Para así no pensar en ti Pero es que baby tú lo amas Y al mundo tú le fijes que sí Ando en la mía siempre pienso positivo Tú no vengas a cambiarme mi pasión ni mi objetivo Cada vez que tuve un sueño mito que no fue contigo Y al final de la historia no fuimos na solo amigos Botellas de rock con creepy chivas Pensando en el pasado que en mi mente sea chiva Veías todas mis fotos en el perfil de tu amiga Es mejor que ya no insistas y que tu camino siga Siempre te vi afuera de los parties Esperando por mí como si fuera tu chugatari Yo siempre mantuve el sueño de un día ser millonari Por eso te puse al lado y me fui en el bugari Yo solo pienso en mí y conmigo yo no te arrastro Y borré tu número para nunca seguir tu rastro Yo vivía en el suelo como si yo fuera un lastro Pero pertenezco al cielo baby porque soy amato Y es que antes de quererme a mí Tú solo debes amarte a ti Y aunque tú todavía me llamas Ya no quiero saber de ti Una canción antes no te escribí Para así no pensar en ti Pero es que baby tú no amas Y al mundo tú le fijes que sí Mi corazón estaba roto y de nuevo ahora está lleno Me di cuenta de tu malicia le inyectaste el veneno Tú no eres una luz roja para mí ponerme un freno No esperes otra película ya no hay fecha de estreno Tú tranquila más que yo soy comprensivo Lo que quiero es que te quieras que yo no seas emotivo La vida de una manera diferente la percibo Yo espero con todo esto para ti ser persuasivo Te hablo claro yo no ando en sentimiento Sentí una palabra y después le sigue miento Que tú a mí volverías yo tuve el presentimiento Y ahora me persigues como lo hace el viento Yo no quiero hacerte daño si lloras buscate un paño Yo no sé que tanto sufres si no duramos ni un año Ni tampoco unos meses solo te vi un par de veces Ponte en mi lugar dime quisiera tú no me mereces Una mañana me levanto pensando que te hice que tú cambias de tanto Y me di cuenta que no fue por mí Ese mal tú te lo hiciste a ti Mis amigos ya me miran extraño Y es porque pienso que a ti te extraño Pero sé muy bien que no es así Cuando todavía a ti te lo doy Y es que antes de quererme a mí Tú solo debes amarte a ti Y aunque tú todavía me llamas Ya yo no quiero saber de ti Una canción antes no te escribí Para así no pensar en ti Pero es que baby tú lo amas Y al mundo tú le fines que sí Danilo Vibra positiva mi gente Nando Facturando Desde el estudio 8 La bahía Déjalo ahí Bájalo Bájalo ahí 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 Gracias.